De los temas que hemos tratado, podríamos destacar la aprobación de un cambio del sistema disciplinario de la Liga. Tenemos varios comités disciplinarios de primera y segunda instancia. Hemos pasado al modelo de juez único de competición, que eso permite que cualquier experiente disciplinario, cuando se resolverá por un juez único y ya directamente el club afectado, o el consejero directivo de club afectado, podrá y recurrirá directamente al Comité Español de Disciplina Deportiva. Otro elemento a destacar ha sido que hemos puesto también a votación de los clubes el aspecto de si se producen descensos administrativos a final de temporada, si las plazas eran amortizadas o el que había obtenido mejor derecho deportivo en la Liga adelante mantenía la categoría. En este caso se ha aprobado que se mantenía el mejor derecho deportivo, pero con una votación bastante ajustada, es lo que nos lleva, evidentemente, cuando se producen esos eventos, a iniciar un periodo de reflexión, si vamos a iniciar, cuando hablamos de periodo de reflexión de entrada, hablamos de periodo de debate, si vamos a hablar y debatir sobre este tema, si los números de clubes que tenemos tanto en la Liga BVA como en la Liga adelante son los números adecuados de clubes, 20 en la Liga BVA o 22 en la Liga adelante. Hemos explicado también a los clubes de fútbol un evento, donde no voy a dar muchos datos porque la presentación la vamos a hacer con secretarios de Estado, porque es un evento conjunto que la Liga Azul profesional va a organizar con diversas secretarías de Estado, que se denominará el FP World Challenge y que es un evento que va a tener una difusión y un trabajo para internacionalizar nuestra Liga y empresas españolas, que empezará el verano del 2014 y también tendrá otras fechas que no sea solo verano, pero que durará tres temporadas. El otro día estaba pensando del derbi, el derbi Sevilla-Betit, lo que podía suponer como evento deportivo a nivel mundial, y yo lo pongo entre los 20 primeros eventos de deporte profesional de fútbol que se pueden desarrollar en el mundo de las características que tienen, no es solamente que se enfrenten dos clubes de la misma ciudad, sino qué clubes son, cómo viven, la pasión que vive el fútbol ambas aficiones, es muy diferente, yo conozco otros muchos eventos, porque viajas, ves cuando clubes de la misma ciudad se enfrentan, y es muy diferente, incluso en la propia geografía nacional nos podemos dar cuenta, tiene una pasión muy diferente, y yo lo vivo así, y además lo pensaba, y digo, pues mira, ahora que estamos tan dedicados a vender cosas en el evento internacional, pues es un derbi que tenemos que trabajarlo, porque de verdad, la pasión, como se vive el fútbol aquí en Sevilla, no es igualable a otros lugares del mundo. Gracias por ver el video.